Rural te acompaña el primer programa radial dirigido a los campesinos y campesinas de payaco que busca informar sobre temas del cuidado de la tierra y el mundo agrario especial a todos nuestros agricultores y nuestras agricultoras de la comuna de payaco un nuevo programa rural te acompaña hoy estamos nuevamente al aire y vamos a estar también en la pantalla con un nuevo programa de rural te acompaña este es un programa que es un programa en alianza que tiene la municipalidad de payaco con el instituto de desarrollo agropecuario que es la entidad con cual nosotros financiamos gran parte de las acciones también de nuestro equipo técnico de progresal y pti la municipalidad payaco tiene una estricta preocupación por lo que está pasando hoy día en la pandemia y bueno nosotros hace unos días atrás y le mandamos comunicado a nuestros agricultores que tuviesen precaución siempre bueno prevenir y que antes de ir a la oficina pudieran llamar a nuestros asesores técnicos cada uno de ustedes ya hoy en este programa le queremos dar énfasis al tema un tema técnico de importancia esto para la ganadería en especial y en especial aquellos productores lecheros hoy día tenemos a dos invitados en este programa uno es del equipo técnico nuestro del equipo progresal que don ricardo ceballos que puede usted mismo saludar a nuestros agricultores buenas tardes queridos agricultores de payaco mi nombre como dijo don claudio ricardo ceballos técnico agrícola en la cual tengo la responsabilidad de poder orientar en el tema de crianza del tren y también en la calidad de leche que es un tema importantísimo para ir produciendo alimento de calidad en estos momentos y les deseo muchas bendiciones a cada uno que se cubren también y podamos así seguir trabajando sin problemas gracias y que dios les bendiga muchas gracias don ricardo y también tenemos en la primera parte de nuestro programa tenemos un invitado especial que hoy día no se ve pero está presente con nosotros que es don césar pausa médico veterinario de la empresa drug pharma una empresa que ha estado siempre en alianza con nosotros y nos ha acompañado en diversas actividades técnicas con nuestro agricultor césar te tenemos al aire acá para que mande un saludo a nuestros agricultores y ahí entramos en nuestro diálogo y conversación en el aspecto técnico que a nuestros agricultores le importan mucho muchas gracias bueno saludar a toda la comuna de paillaco una comuna muy cercana una comuna siempre hemos hecho muchas actividades un saludo muy afectuoso y obviamente cuidémonos esta pandemia todo no ha cambiado pero no ha ido acercando más en el ámbito familiar y en el ámbito también de cercanía y sobre todo también agradecer a la municipalidad agradecer al profesor al poder por esta invitación y a raíz de diferencia por estos momentos de este gran programa que lleva bastante tiempo de rural te acompaña bueno no estaba no estaba en la no estaba en la pauta del programa hoy día pero también quiero comentar que césar bausá es el presidente del colegio médico veterinario de la región de los ríos cierto y él tiene una cruzada muy importante de una sola salud si en algunos minutos nos podría informar de eso porque nosotros como veterinario como al como agente de salud también tenemos un rol importante hoy día en lo que el cob y 19 en todo lo que es la prevención y también en la salud de todos la profesión es una es una de las profesiones más completas que hay cuando uno habla de wangelo o una salud significa de que todo está ligado desde los animales hacia la persona por esta enfermedad es muy compleja que se llaman enfermedades zoonóticas y nosotros como profesionales médico veterinario y eso ven como un gremio fuerte que es el colegio médico veterinario estamos avanzando muy de forma muy importante principalmente todo lo que es educación todo todo lo que es ir marcando y ir entregando información clara concisa a la persona con la que tomamos contacto y no solamente nos tenemos que preocupar como una salud de colegio sino de un sinfín de enfermedades que están a nuestro alrededor así que muchas gracias igual por darle estos minutos para contarle a las personas que nos están escuchando la importancia de tener a sus animales desparasitados la importancia del lavado de manos la importancia también de conocer pero no temer sino simplemente protegernos no solamente de colegio sino de todas las enfermedades que están alrededor de nosotros y para cerrar esta pequeño espacio que me diste tu pequeño minutito comentarle también a la gente de que en todo lo que nosotros comemos en todo lo que nosotros vivimos en la forma de cotidianidad siempre pasó un médico veterinario ahí la labor de fiscalización de control en las plantas faenaderas los mataderos todo lo que se está haciendo a nivel de control sanitario todo lo que se hace en torno a la protección de la salud pública la realizaban los médicos veterinarios así que gracias por esos minutos y para no desviarnos un poco del contexto nuestro hoy día vamos a hablar sobre dos temas muy importantes uno es la mastitis y también sobre la rutina de ordeña y por lo mismo la mastitis digamos es nosotros con nuestra asesoría con la información que estamos entregando estamos haciendo un rol educativo en este programa nosotros queremos que el producto de esto es un alimento sano para la para la ciudadanía oye césar ya cuáles serían los principales signos o que es la mastitis en realidad que es la mastitis y cuáles son los principales signos que uno puede detectar como productor para poder ver esta enfermedad la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria de la ure y que vamos a observar aquí los principales signos que estamos conversando vamos a ver una ure croticida la ure va a tener una temperatura mucho mayor vamos a tener dolor durante los días inclusive la vaca va a demostrar su molestia golpeándonos pateándonos ya a su vez la leche cambia su consistencia o color presentando desde el color presentando desde el glóbulos que uno de hizo coágulo esa leche un poco más espesa hasta inclusive sangre pero aquí también hay que decir algo bien importante lo que estábamos conversando recién hablamos de una mastitis clínica y al decir clínica es donde yo la observo pero la gran mayoría nuestras vacas la gente que se dedica al rubro de la ardeña la lechería sus animales no presentan este tipo de mastitis clínica se dan una enfermedad la más común es una mastitis subclínica o donde no estamos los dos cerramos los signos ya y ahí qué es lo que vamos a observar vamos a ver un cambio en la consistencia de la leche y para eso es que es un examen especial hay que verlo en un fondo negro a ver 6 glóbulos hay un examen que se llama CMT donde uno toma una paleta que no la conocen de 4 espacios ya se pone un despunte de la leche más un reactivo y vamos a ver el cambio de coloración y vamos a ver el cambio de coloración a mayor cambio de coloración y a mayor grumosidad de esto mayor cantidad de bacterias y mayor persistencia de esta mastitis subclínica que es lo complejo de esta mastitis subclínica ya saben que no están escuchando lo sepan es que puede infectar a otros animales o hacerse crónica en el animal y va a afectar la calidad de la leche y el tiempo productivo de esta vaca en vez de que esta vaquita nos dure 5, 6, 7 años lamentablemente va a empezar a beber un cuarto después la mitad y al final vamos a tener que eliminar a este animal pudiendo haberlo durado mucho más César esto es más frecuente de lo que nosotros pensamos siempre y yo creo que el rol para nosotros es un rol preventivo hablando de una vaca clínica donde uno observa el oxígeno existen 25 vacas son clínicas lo cual es mucho cada vez sobre todo en rebaños más pequeños como son de nuestros pequeños agricultores que no siempre tienen todas las condiciones sanitarias a veces para todo ¿Qué productos podemos ocupar para controlar la mastitis? Mira en general uno recomienda como como representante más allá de un producto y fijarse mucho el periodo de resguardo de leche ya nosotros tenemos y a su vez siempre una terapia para controlar la mastitis tenemos que guiarnos buscando un muy buen antibiótico y a su vez el control del dolor nosotros tenemos un antibiótico que se llama Ceftidrag el Ceftidrag tiene una característica que primero que todo tiene 0 a 10 de resguardo en la leche y a su vez tiene una excelente llegada a todo lo que es enfermedad de las patas, enfermedad reproductiva y sobre todo mastitis y para ir controlando dolor la inflamación la inflamación así es que es lo que va a ir afectando mucho más a la vaca tenemos un antiinflamatorio que se llama KET10 y esto es un antiinflamatorio que adicionalmente aparte de controlar la inflamación nos va a ayudar a controlar la fiebre y el dolor es decir el animal en conjunto Ceftidrag junto con KET10 vamos a irse a recuperar mucho más rápido de la dolencia bueno sin duda digamos siempre hay que tener dentro ojalá nuestros agricultores tengan en su botiquín algunos de sus productos los productores lecheros para siempre estar atento cuando ocurren las mastitis pero que más podemos hacer para prevenir que más podemos hacer para prevenir porque yo creo que el rol nuestro educativo siempre primero es prevenir y después curar ¿cierto? tú tienes toda la razón y es verdad es mucho mejor prevenir porque lamentablemente cuando ya tenemos que utilizar antibióticos o alguna especie de antiinflamatorio ya se verá afectada la calidad de la leche que es lo que puede hablar don Ricardo mira importante para la prevención es la limpieza y la desinfección ya ser muy limpio utilizar productos para ir limpiando la máquina de ordeña la eliminación de vacas crónicas muy importante ya y también es importante la mantención de la máquina de ordeña de repente uno conversa con los agricultores lecheros que le dicen no si la máquina de ordeña está ahí y la afectó la revisó y dijo no no le he dicho nada en varios años entonces igual la mantención de todo lo relacionado a la máquina es importante porque va a afectar la presión de la máquina y al afectar la presión la inyección de la leche va a ir incluyendo y esto es el esfíntero del pesón que es como un cierre que evita que ingresen los bichos los microorganismos la fuerza hacia adentro se va a empezar a abrir se va a empezar a vencer llamémoslo así y obviamente vamos a la hidroepastitis principalmente son microorganismos o son bichos son bacterias llamémoslo así sin nombre correcto que ingresan desde el ambiente hacia el pezón ya y obviamente van a infectar la ubre entonces todo lo que hemos estado conversando tiene que ver directamente con la prevención que es algo que es nuestra labor educativa que por ende estamos hablando en el programa César y qué efecto o qué nos puede ayudar también todo esto en la terapia secado muy buena pregunta la terapia de secado se habla de una terapia de secado a antibióticos son un grupo de antibióticos que tienen una acción prolongada estos antibióticos los vamos a utilizar como su nombre lo dice al secar a la vaca cuando uno realiza siempre 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 dentro de la ubre hay bacterias y estas bacterias les encanta la leche porque la leche es un caldo evolutivo por ende y siendo muy bien muy práctico la leche que uno la deja por el refrigerador es una leche que se corta y cuando uno habla de que la leche se cortó es porque muchas bacterias estaban ahí presentes se empezaron a multiplicar y echaron a perder la leche volviendo al tema de la ubre la terapia de secado que es lo que hace uno la ingresa ya después de un pomo de lo adquiere uno ingresa a este antibiótico y va a actuar mínimo por 40 días y en esos 40 días va a limpiar la ubre de manera tal que la próxima lactancia sea una lactancia que el inicio de lactancia esté prácticamente sin bacterias, esté limpia la ubre, esté regenerada y esta regeneración vamos a evitar de que la vaca comience con la siguiente lactancia con un cuadro de martínez el que tipo de la martínez subclínica ya entonces ¿qué terapia de secado tenemos nosotros? tenemos una que se llama Fatroximil y este producto, Fatroximil, tiene un periodo de reacción ya de 42 días esos, durante esos 42 días va a estar a acuerdo después de esos 42 días ya no hay residuos en la leche que también es muy importante por ende, uno al secado tiene que administrar este tipo de producto y antes, y las personas que nos están escuchando dicen oye, pero si yo no tengo, yo no tengo lechería ¿será importante igual hacer estas telapias secadas en vacas de, para la crianza? si porque hay muchos cuadros de diarrea en terneros que son dentro de los primeros 15 días de vida y esos cuadros entericos, esos cuadros de diarrea de estos primeros 15 días son entregados por la leche en la madre entonces uno puede utilizar estas terapias 45 días, 60 días antes de que comience la latencia antes de que vaya a parir la vaca que comience la siguiente latencia el ternero va a tomar la leche limpia una leche cargada de proteína un calostro de muy buena calidad y con eso también vamos a evitar estos cuadros de diarrea complicada que tienen los animales recién nacidos oh, bueno, ha sido un resumen muy detallado de parte de César que nos ha hablado de las características de la signología de la mastitis cómo tratarla aquellos aspectos de prevención que tiene que tener nuestro agricultor y también de la terapia secada todo porque efectivamente tenemos que tener una ubre sana que efectivamente produzca un buen alimento a futuro César nosotros sabemos que tú estás en una reunión por allá más al norte de nuestra región y para liberarte de esto una última palabra de saludo de despida para despedirse de nuestros productores para continuar el programa nosotros no, bueno, agradecer primero que toda la invitación me hubiese gustado estar ahí presente pero lamentablemente reuniones desde último minuto me complicaron un poco pero no así están bien conectados por días celulares días streaming entonces la idea es nuevamente agradecer y por qué no decirles la idea es que alguna vez cuando tuvimos esta pandemia y vamos a decir quizás no sabemos cuándo volver a tener estas reuniones que siempre hemos tenido estas conversaciones este contacto estrecho con los agricultores de la comuna de Paillaco y nuevamente agradecer a todas las personas que lo están escuchando agradecer a a mí a la municipalidad por estos minutos que me otorgaron y la idea de nosotros como laboratorio es esto la idea pues va a tener una cercanía va a ser muy constante en eso esto es médico maestro y se lo nombré lo encuentran en cualquier farmacia veterinaria a lo largo de este país así que si no si no voy a seguir hablando voy a dejar ahí a ver Ricardo sigo está ahí muy atento lo que estamos conversando así que le agradezco nuevamente y esperamos vernos muy pronto muchas muchas gracias por este contacto muchas gracias a ti César y también hay que decirle a nuestros agricultores que desde ayer ya está en la página en el Facebook de Rural en el Instagram de Rural el video de César Boussá sobre mastitis donde uno puede profundizar lo que ya hemos conversado hoy día muchas gracias César y nos vemos en otro momento y te dejamos comprometido para otra actividad de futuro muchas gracias César ahí nos vemos gracias que está muy bien chau 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 don Ricardo bueno ya tuvimos un panorama re importante de la parte clínica de cómo atender el tema de las mastitis y ahora entramos en la parte de la rutina de ordeña don Ricardo que nos puede usted dar los principales tips del tema de la rutina de ordeña y de lo que tiene que preocuparse nuestro agricultor así es bueno el doctor ya nos dijo cómo nosotros tenemos que prevenir las enfermedades en la obra de la vaca pero también tenemos la otra responsabilidad de mantener ese producto en condiciones para que sea consumido por nosotros mismos y al realizar estas actividades el agricultor en este caso tiene que tener algunos elementos básicos para que esta rutina de lavado del equipo y de utensilios se cumplan por ejemplo tener agua suficiente en calidad limpia tener también detergentes adecuados para hacer este tipo de rutina de lavado lo otro que tenemos que tener también escobillas que nos sirven para poder ir realizando la limpieza correcta de los equipos y utensilios hay cepillos también especiales para poder realizar en las pezoneras la limpieza que pueda mantenerse los equipos en correctas condiciones de esa manera nosotros vamos a poder lograr una calidad higiénica en condiciones del producto que se llama leche que es lo que están produciendo nuestros agricultores ahora por lo tanto eso es fundamental tenerlos en nuestros lugares de ordeño Don Ricardo nosotros atendemos un número importante de agricultores ganaderos el grueso de nuestra atención dentro del programa Progresal es de ganaderos usted parte ese equipo importante y también los agricultores lecheros especiales ¿dónde se caen principalmente nuestros agricultores? ¿dónde tiene su principal debilidad en este tema? bueno en este caso la calidad higiénica de la leche es importantísima y para mantener como decía esa calidad nosotros tenemos que tener una rutina de lavado de nuestros equipos de ordeña y utensilios de ordeña por lo tanto hay una pauta para irlo cumpliendo como se dice terminando la ordeña del rebaño inmediatamente se comienza esta labor de lavado se comienza corriendo agua fría o tibia por las conductas del equipo de ordeña empezando por las mangueras y saliendo después por las pezoneras cosa que pase esa agua pase a buscar todos los residuos de leche que ha quedado dentro del equipo de ahí viene el lavado propiamente tal con detergentes alcalinos adecuados y agua caliente en la cual el agua caliente se refiere a que no más de 70 grados de temperatura de esa agua para que cumpla la función de limpieza mezclado con el detergente alcalino y esa rutina se hace recircular por lo menos unos 10 minutos para que el detergente haga el efecto de lavado en forma correcta de ahí también terminado ese proceso nosotros tenemos que hacer un enjuague igual del equipo para eliminar todos los residuos de detergente que queden dentro del equipo para que de esa forma podamos nosotros mantener el equipo limpio de ahí se deja también un proceso que se llama desinfección del equipo de ordeña y utensilio y eso se hace con cloro y también un cloro especial no es el cloro que usamos a veces la doña de casa en la cocina que es clorinda no es un cloro que tiene más o menos un 62% de cloro activo por lo tanto ese se hace también recircular por lo menos unos 10 minutos para que el efecto de cloro que se cumpla desinfectando el equipo de ordeña y utensilios que nosotros vamos a usar en ese sentido de ahí también se hace un enjuague y se deja un tiempo pero esta práctica ojalá la hicieran antes de cada ordeña porque de esa manera si ustedes no han sabido el efecto activo que empieza el cloro comienza después de 5 minutos anteriormente empieza a recircular o mantenerse pero el efecto para matar las bacterias que hay dentro de los equipos es de 5 minutos en adelante hasta 10 y generalmente se hace antes de cada ordeña para que el equipo quede desinfectado porque algunos los hacen si después de terminar la rutina y hacen la diferencia pero el efecto que tiene el cloro en el equipo son máximo 2 horas y generalmente las ordeñas son cada 8 a 10 horas entonces queda un tiempo de poder ser contaminado nuevamente el equipo en ese sentido el otro proceso que es importante para que nuestro equipo se mantiene limpio y libre de restos de leche que quedan por ejemplo el calcio o la piedra de leche de forma se tiene que lavarse con ácido un ácido de ordeña que se llama que todas las empresas que venden estos productos lo tienen y es necesario y ese proceso por lo menos se hace una vez por semana todo una vez por semana se hace este proceso de aplicación de ácido y ahí no es necesario usar el detergente sino que se hace exclusivamente con ácido y eso sería en este momento Don Ricardo yo creo que es fundamental que nuestros agricultores como lo conversamos con César que estamos manipulando un alimento que es la leche poder hacer toda esta rutina siempre tener claro yo entiendo que usted le deja una minuta ellos hacen como un checklist porque todas estas cosas tienen su momento y tiempo como dice usted y en el caso de aquellos agricultores que ordeñan a mano ¿qué le podemos recomendar a ellos? bueno lamentablemente ahí hay ordeñas a mano pero igual la limpieza es importante incluso en nuestras personas nuestra ropa que de trabajo tiene que estar limpia no es necesario o sea muchos piensan con el hecho de ir a ordeñar cualquier ropa no puede servir no acuérdense que Don Claudio nos dijo que la leche es un alimento y ese alimento tiene que mantenerse como tal por lo tanto nuestra presentación nuestra ropa tiene que estar también limpia nuestras manos también protegidas por eso hay guantes también que se usan para poder proteger nuestras manos ante estos productos fuertes que son los detergentes y en ese sentido hay que tener la responsabilidad y la conciencia de poder ejecutar la labor como corresponde sé que a veces aburre esta situación pero tenemos que hacerlo porque de esa manera vamos a mejorar nuestros precios en nuestros productos sin duda digamos la calidad de la leche afecta directamente el precio yo creo que nosotros estamos asesorando a nuestros agricultores para que el producto que puedan consumir puedan vender sea de mejor calidad esto don Ricardo yo creo que es el sello que nosotros tenemos que entregar en nuestra asesoría bueno se nos ha pasado el tiempo volando don Ricardo vio usted que acá el tiempo en la radio es muy rápido algún saludo algún tip en especial que le quiera enviar a sus agricultores de las preocupaciones que tienen que tener en estos tiempos que estamos a veces sin atenderlos directamente pero si podemos a partir de la radio o a partir del teléfono enviarles una recomendación importante a nuestros agricultores si amigos agricultores es importante que nosotros podamos tener la conciencia de poder hacer estas labores en forma correcta les va a servir a ustedes mismos porque al realizar estas actividades bien ellas nosotros vamos a estar tranquilos en la cual vamos a estar vendiendo también y o haciendo consumir un producto sano y limpio sin preocuparnos de que podemos contaminar a otras personas en ese sentido la responsabilidad personal de cada uno como productores es importante que ustedes lo tomen en cuenta gracias muchas gracias don Ricardo nos basta con decir y recordarle a nuestros agricultores que los teléfonos del departamento rural están ahí disponibles nuestros asesores con su teléfono también están disponibles coordinar la visita técnica coordinar recomendaciones por mientras la pandemia esté en alza o tenga algún rebrote digamos tengamos las precauciones nuestro equipo siempre está a disposición de la pequeña agricultura un saludo a todos los colegas del departamento que están en forma presencial o están en teletrabajo asesorando a nuestros agricultores para que porque como lo han dicho todos la agricultura no para y para que no pare tiene que tener una buena asesoría muchas gracias a todos un saludo en especial a todas nuestras pequeñas agricultoras y pequeñas agricultoras Rural te acompaña el primer programa radial dirigido a los campesinos y campesinas de Payaco que busca informar sobre temas del cuidado de la tierra y el mundo agrario que busca informar la agricultura y el mundo agrario que busca informar y el mundo agrario que busca informar el lugar de la tierra Gracias.